¿Quién es el gran animador tras esta escena? ¿O esta escena? ¿O esta escena? A medida que Dragon Ball Super se iba haciendo popular, también lo hacía su mala reputación, a causa de uno que otro episodio, los cuales presentaban una animación que dejaba bastante que desear. Sin embargo, habiendo pasado unos pocos días tras el final de la misma, la serie es aclamada por todo el mundo. ¿Por qué? Por su impecable animación. Espera, ¿lo dije bien? Sí, Dragon Ball Super, o más específicamente, la saga del Torneo del Poder pasará a la historia como la saga de Dragon Ball mejor animada de la historia. Y esto, damas y caballeros, no se le debe a las máquinas más modernas, sino que en este caso dependió de unos pocos animadores que vieron la cara en los momentos más decisivos e importantes de la serie. Las batallas. Te aseguro que mientras veías la serie te preguntabas, ¿quién está detrás de estas maravillas? Pues si lo hiciste es porque eres alguien que realmente se interesa por una producción bien hecha, y siente curiosidad por darle honores a quienes lo hicieron. La persona detrás de estos magníficos trazos es Naotoshi Shida. Shida es un animador del estudio Toei Animation. Se le ha visto desde hace décadas trabajando con la misma empresa, y cómo no, si su trabajo se vende como pan caliente. La manera de animar de Shida es muy particular. Quizás la mejor manera de definir su estilo de animación es como líquida. Shida por lo general prefiere usar elementos como el humo, agua, rayos y auras, y hacerlos mover constantemente, dando una ilusión increíble en su movimiento. Realmente único. Eso no es todo, pues Shida ha demostrado tener un control total de cada personaje, sus formas, rasgos, cada detalle, deformaciones o incluso smears. Es más, los rumores dicen que Shida ni siquiera pide un storyboard antes de animar sus escenas, sino que se le da total libertad. Eso significa que quizás estamos enfrente de una mente maestra, pues su principal característica es lo constante y homogéneas que son sus fragmentos. Y es que no solamente los personajes, auras y efectos son su especialidad, sino que la destrucción de escenarios y los fondos mismos son pan comido para este monstruoso artista. Analicemos esta escena de One Piece en que el elefante Zunisha derriba el barco de Jack. Bien, ahora veámoslo detalladamente. Cabe destacar el increíble y minucioso trabajo de dibujar el mismo objeto, en este caso el barco una y otra vez, cada vez un poco más grande, y más, y más grande, para dar el efecto de acercamiento. Pasó de ser un objeto en la lejanía a literalmente el ojo de uno de sus tripulantes, y todo esto en un abrir y cerrar de ojos, o en la gran escena de Goku contra Bills en la Batalla de los Dioses, donde Goku y su enemigo volaban a una velocidad increíble, destruyendo todo a su paso. Si pausamos esa animación y analizamos cuadro por cuadro, cada detalle cientos de veces, sin vacilar, dando ese toque único por el cual sus animaciones destacan. Sin embargo, Naotoshi Shida solamente se limita a animar fragmentos cortos, de no más de 30 segundos quizás en su mayoría, y en pocos episodios. ¿Por qué ocurre esto? Hay varias razones. Primero, es un animador muy solicitado, por lo que tiene que repartir su tiempo en distintas series o películas al mismo tiempo. Esto incluye trabajar para distintas casas animadoras paralelamente. Se sabe que toma meses animar una sola escena, para una serie o película. También se sabe que trabaja principalmente en la elaboración de Storyboard, fase fundamental en cualquier producción animada, lo cual también le quita mucho tiempo. Shida prefiere la calidad antes que la cantidad. Si dejara de lado esos detalles, solo por animar y rendir más, su calidad se vería notablemente afectada. Por lo tanto, él siempre preferiría animar fragmentos cortos, pero que son, por lo general, las escenas más importantes de cada serie. Sí, ese es el gran peso que carga sobre sus hombros este gran animador. Por ejemplo, las peleas son siempre encargadas a él. Y eso, amigos míos, es por algo. Aunque, lamentablemente, la vida de un animador en Japón es bastante dura. Se sabe con certeza que la paga es muy mala y que rara vez suelen conciliar sueño. Muchos de ellos incluso evitan tomar agua, para evitar transpirar y rendir mejor en el trabajo. Es por esto, y mucho más, que este animador es tan especial y es una joya de los estudios Toei. Ha de ser actualmente uno de los mejores pagados, y a pesar de que esa información es imposible de obtener a menos que se le haga una entrevista personal, algo sabemos de él. Shida es muy conectado con su público, suele responder sus mensajes muy amablemente. Aunque sobre su trabajo se ha referido muchas veces como algo que no recomienda hacer si solamente te gusta el dibujo. Según Shida, un dibujante debería pasarlo bien y tener el dibujo como hobby, pues ser un animador es algo bastante y completamente distinto. A continuación, presentaré algunos fragmentos de Naotoshi Shida, en orden cronológico, para que puedan apreciar la evolución con el tiempo. ¡Gracias! 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 Para concluir, les dejaré un regalo. Naotoshi Shida ha declarado hace poco que estaría trabajando para la nueva película de Dragon Ball Super. Entre algunos detalles, se le ha preguntado cómo se le da el nuevo diseño de Goku para la película, que a simple vista parece un modelo bastante más simplista del que estamos acostumbrados. Shida ha revelado que no se siente incómodo con el nuevo diseño, y que hará todo lo posible para apegarse a este y dar lo mejor de sí. Y no solo eso, sino que según sus propias palabras, trabajará en muchas escenas de la nueva película. ¿Quién sabe? Quizás es la última y quiere dar todo de sí mismo. A pesar de que dejó de trabajar en Dragon Ball Super hace varios meses, Shida declara que no ha parado de trabajar, y que series como One Piece lo mantienen con constante trabajo todos los días. Así que a calmarse, amantes de la animación, porque aún queda Naoto Shida para rato. Muchas gracias por ver el video, pero como siempre, este no es nada sin tu comentario. Yo soy Gad, y si el video te ha gustado, o tienes algo que decir, te estaré leyendo y respondiendo. Todo me gusta es infinitamente agradecido, y por supuesto, si quieres más material de este tipo, solo suscríbete. Estaré aquí constantemente actualizando sobre el mundo de la animación, o lo que se me dé la maldita gana. Nuevamente, muchas gracias, y... ¡Chao! ¡Gracias!